bueno yo quise como celebrar que hoy me quitaron los praises y me quise poner un vital labios rojo, rojo mamacita, que bien se siente volver a hacer esto solo los que han tenido praises me entenderan hola como estan? bienvenidos a otro video mas, yo soy Rash por si no me conocen y si me conocen bueno pues hola, la realidad detras de un youtuber y de aqui para arriba a bailar salsa bueno no salsa pero como si para salir para la calle bien vamos a empezar con este video el dia de hoy vamos a hacer un video de preguntas y respuestas les puse una foto en instagram para que me dejaran sus preguntitas y yo les voy a estar respondiendo aqui en el video asi que agarre algunas muchos de ustedes siempre me atacan porque yo tengo un pajón pero señores porque yo nací empajonado asi que no me atrapan tengo todas las preguntas aqui en mi telefono y bueno pues yo la voy leyendo de igual manera se las voy a dejar por aqui para que puedan ver si salieron en este video y vamos a empezar con la primera yo se que tienes un esposo y me muero por saber si tuviste una boda y si tuviste una pues quiero ver que vestido usaste bueno pues si tuve una boda, bueno técnicamente una boda no boda pero no utilice vestido, me casé con unos tenis y les voy a poner una fotito ahora si se que fue muy rapido que paso con reversible, bueno para los que no saben que es reversible era una tienda virtual que yo tenia, fue con que yo inicié en esto del mundo del blogueo porque mis primeros videos los hice porque estaba modificando algunas ropas para reversible asi que reversible fue la base de todo entonces estoy planeando algunas cositas para que reversible regrese que suplementos usas, bueno pues yo tomo esto, 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 esto y esto bueno ya vieron por aqui dice como fue tu primer beso fue un desastre, fue lo peor de la vida yo estaba como que asi super nerviosa y eso nunca me sucede pero me estaban sudando las manos y como que me volteo la cabeza asi cuando yo vi eso yo hice como y entonces el vino a darme un beso y yo me quedé como osea yo no hice absolutamente nada yo me quedé como saben como con la boca tiza no hice absolutamente nada asi que mi primer beso fue un caos total tienes una carrera bueno si yo se los he dicho anteriormente estudié diseño gráfico y bueno pues tambien hay otra pregunta que viene por ahi pero la voy a hacer las dos en una me preguntan que si ejerzo bueno pues de cierta forma si lo ejerzo porque bueno cuando te dedicas asi como que a ser vlogger o instagrammer o todo este tipo de cosas bueno pues tu misma tienes como que crear tus miniaturas por ejemplo tus artes de instagram de los giveaway de todo eso entonces utilizo todo lo que yo aprendí en la universidad pues para hacer mis propias cosas mi banner, mi logo todas las cosas tambien estudié mercadeo de moda me encantó fue chulisimo fui alto este chavo estudié estilismo empecé a estudiar diseño de moda pero realmente no lo terminé y entre otras cositas mas cuando vas a sacar tu tienda de ropa y si va a ser internacional bueno realmente estoy entre mi sueño es que sea internacional espero que sea pronto ya como que nada se me siga complicando porque se me ha complicado un poquito y hasta el momento creo que solamente va a ser nacional pero realmente mi meta es hacer que sea internacional porque yo quiero que todos ustedes puedan obtener pues mis ropas y me manden fotos y me digan si les gusto y todo eso entonces si quiero que sea internacional cual es tu tatuaje favorito de todos los que tienes bueno de todos los que tengo bueno no son tantos pero este es mi favorito y dice whatever este me encanta y si les hago una historia breve de este tatuaje fue muy loco porque yo quería hacerme un tatu y quería hacérmelo ahí y entonces yo estaba hablando con Wissy y yo le dije yo no se que tengo una tatuada tatuame cualquier cosa whatever y yo dije ok whatever tatuame whatever y esa palabra realmente siento como que me define un poco porque a mí no te voy a decir que todo en la vida pero casi todo me da whatever así que ese es mi tatuaje favorito ok aquí me hicieron una pregunta un poquito y dice a los cuantos años perdiste tu virginidad está dando calor porque de verdad no me imaginaba que me iban a hacer ese tipo de preguntas pero bueno yo estoy aquí para contestar bueno tengo que decir que eso pasó ya cuando yo estaba un poquito grande fui un poquito atrasada para eso no la perdí temprano para nada ¿qué hay de tus padres? esa ha sido la pregunta que más se ha repetido entonces quise incluirla aquí en este video para que ya ustedes salgan de la duda hace mucho yo les prometí que les iba a hacer la historia no sé si se la pueda hacer completa pero voy a decir más o menos lo que me salga bueno todos conocen a mi abuela mi abuela es un personaje tengo videos aquí bueno un video aquí con ella y mi mamá tengo una muy buena comunicación con ella hablamos todos 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 los días ella vive en Estados Unidos y realmente hablamos todos los días FaceTime a veces hasta más de una vez y es como si ella estuviera aquí conmigo siempre y por otro lado entonces está mi padre mi padre falleció falleció cuando yo estaba pequeña y de parte de padre tengo muchos muchos hermanos me daba un poquito de risa porque realmente son muchos y no los conozco a todos tengo muchos hermanos y conozco a muchos de ellos pero no tengo una comunicación como que tan cercana con ellos porque como no nos criamos juntos a muchos los conocí ya cuando estaba un poquito más grande entonces por más que sea la comunicación se hace un poquito complicada y todo eso pero espero más adelante así hacerle la historia completa de cómo falleció de cuáles hermanos conozco cómo los conocí de cómo me siento al respecto y todo eso pero con lo que les conté espero que hayan que conozcan un poquito más de mí y que bueno pues salgan de esta pequeña dudita Racheli háblanos de cómo te ganabas la vida antes de dedicarte a lo que te dedicas ahora creo que sería interesante saber a lo que te dedicabas antes ya que es muy obvio a qué te dedicas y de dónde vienen tus ingresos miren yo salí de la universidad saliendo de la universidad también había salido del inglés y empecé a buscar trabajo busqué trabajo casi que donde sea donde quiera y todo el mundo pues me cerraba la puerta en la cara o sea yo toqué muchas y me decían como que no que yo no tenía experiencia o sea de verdad se me hizo muy complicado a mí siempre me gustó la moda o sea eso era algo como que yo tenía dentro de mí pero yo no sabía que de esto se podía vivir o tú podías obtener ingresos ni nada de eso entonces alguien sí una vez me dio la oportunidad y empecé a trabajar duré creo que como 8 meses trabajando en una oficina fueron los peores 8 meses de mi vida no porque me trataran mal ni nada de eso o sea eran personas bien bien buenas conmigo y como que era bien pero yo no me sentía bien sinceramente porque era como que me despertaba todas las mañanas hacer lo mismo trabajar llegar a la casa dormir o sea yo sentía que mi vida simplemente estaba pasando y que yo estaba como que encerrada en esa oficina llevando una vida regular como todo el mundo que lo respeto y está muy bien por las personas que le gusta eso pero yo no me sentía bien entonces yo decidí salir de ahí ahí es donde nace reversible con reversible yo sí pude tener como que mis ingresos y era lo mejor del mundo era como buscar ropa vintage modificarlas y venderlas o sea eran ropas como que ya tenían su estilo pero yo se los cambiaba la adaptaba al mío y se la vendía a ustedes no sé si hay aquí alguien que esté viendo este video que compró algo en reversible pero bueno de ahí nace hacer videos en youtube porque para reversible yo siempre hacía ese tipo de cosas y a mí siempre me encantó youtube pero yo era una persona muy tímida denme un like en este video si quieren que les cuente como que un poquito más de cómo fue todo de cómo descubrir lo que me gustaba de cómo ¿qué significa ZX? bueno realmente tengo que ser muy sincera contigo Jimena no significa nada lamento romper tu corazón si lo he hecho diciendo esto pero yo tenía MySpace y en MySpace todo el mundo ponía su nombre como que con algo o sea It's Rush por ejemplo y escribí Rush y vi la Z y la I que como que junté y me gustó como se vio y de MySpace me fui a Facebook de Facebook a Instagram y de Instagram ya hay dos personas que tienen tatuado mi nombre así que ya no puedo cambiarme Rush por nada del mundo ¿sin qué prender de tu armario no podrías vivir? bueno pues yo diría que sin unos tenis ¿en algún punto de tu relación llegaste a cortar con Wisi? bueno pues la respuesta es sí si tuvieras que elegir entre tu novio o YouTube tenis o tacones tenis pantalones cortos o pantalones largo corto mil veces tú y tu novio se han vestido iguales y es así muestra foto la verdad es que antes nos vestíamos iguales siempre siempre o sea teníamos los mismos zapatos tenis para ser más específico nos poníamos como que los mismos colores y todo pero todas esas fotos están en otra laptop que tiene una de las teclas la contraseña tiene una tecla dañada entonces tengo que comprar un teclado que se le conecte para poder entrar y buscar todas esas fotos así que por eso no les muestro fotos pero sí siempre nos vestíamos iguales ¿con qué YouTube en internacional te gustaría hacer una colaboración? bueno pues con la divasa ella sí la da chamo yo amo 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 la divasa amo la divasa ¿cuántos tatuajes tienes? y haz el tag del tatuaje bueno tengo uno dos tres cuatro cinco hasta el momento y si quieren ver el tag del tatuaje que no sé cuál es pero me imagino que debe estar por aquí por YouTube denme un like en este video y me lo comentan allí y espero que este video les haya gustado que se hayan entretenido y me hayan conocido un poquito más denme un like si quieren ver el tag de los tatuajes y si quieren que les hable un poquito sobre cómo inicié en este mundo cómo fue reversible cómo desde mi otro trabajo y cómo bueno pues fui descubriendo lo que me gustaba me lo dejan en un comentario y me regalan un like nos vemos en la próxima los quiero mucho 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 no olviden suscribirse regalarme el like muy importante el like nos vemos en el siguiente video bye